Oh no, oh no, todo por ti, todo por ti Así es chat, así es chat, soy un hombre simpático Estoy jugando por esta, por ella nomás, no, no, exacto, si se acuerdan, si se acuerdan La trama chat, tengo la trama, tengo la trama huevón Ah no mames, no hay nada más, o sea tengo que meterme a ese hueco nomás Está bien, lo haré